A buscar Centurión, ¿quién es Berti Horacio? Berti es un chico que llegó a la temporada anterior cuando estaba pastariza como técnico lo trajo Raúl Emilio Bernau fue el que lo recomendó su par se pertenece a una institución de Visa Constitución Bueno, venía Palma justamente por el medio cerca de Berti antes, hubo un rebote la lleva a la torre y Berti va picando también la pide el Colla, la pica Graciani por ahí a ver cómo viene esa pelota va mirando Cuchufo, cerca lo tiene Graciani viene Boca va mirando otra vez Cuchufo para meter el centro, mete de zurda y abajo venía Berti, la marca de Batista un despeje, un cabezazo adentro, saca Pipa Higuaín sueltito para buscar a la derecha porque le picaba Corti, que va a meter el centro está Centurión, si la puede parar, la arrozó de cabeza, atención, que falló Soñora y viene Serizuela y le pega le pega, ¡gol! ¡Gol! de River, Serizuela River uno, Boca, cero viene Gordillo toque de Gordillo al medio, atención está Borrelli que le pega por encima pegó en el palo, viene Centurión el arquero le queda Palma y la gana Palma y se le escapa, Palma, 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 Palma se va abriendo Palma, atención el arco solo, si le pega, le pega Palma no, 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 no nadie lo puede creer, el menos viene Palma a toda velocidad va encarando él, va, 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 como para pegarle, atención Palma que le pega por encima Pepe con el palo, Centurión ¡Gol! 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 de River, estaba ahí Centurión, River dos Boca cero Serizuela en la marca, insiste el pibe Pico otra vez, que hábil cortito la torre por ahí abajo esa pelota Barberón atención que viene Marangón y le pega al rebote ¡Gol! ¡Gol! de Boca asegurando finalmente dos a uno, la tocó Marangón y la pelota se desvió dos a uno cuando Bába te expulsa en el último partido frente a Boca Junior, ¿ya tenías decidido retirarte del fútbol? sí, sí, esta decisión ya el primero en conocerla fue mi mejor entrenador que fue Menotti, él fue el primero en conocerla o sea, ya estaba decidido de cuando él estaba aquí en Riva después se lo comuniqué a Santilli y a otro dirigente del club y le agradezco a ellos tres por haber mantenido el secreto pero le había comentado que programaran el próximo año sin mí